Buenos días, yo soy Pastora María Guerrero, el título de esta enseñanza es El nacimiento de Jesús, recibe las bendiciones de Jesucristo y leeremos en la Biblia, en este libro precioso, en Lucas capítulo 2, versículos 4 al 21 y dice así, en este capítulo, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, la Judea, de la ciudad de David, que se llama Belén para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón imagínense que humildad tan grande, tanto de María como José y que no encontraron otro lugar más que ese porque el niño Jesús venía a nacer y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche para su rebaño y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas, buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo versículo 11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor esto servirá de señal hallarés al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres Jesús es la razón de esta estación sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre que esa era la señal porque José era descendiente de David y él y María se registraron en Belén aunque Nazaret era la ciudad original donde ellos vivían Jesús nació en humildes circunstancias él vino a suplir las necesidades de las personas menos importantes así como nosotros necesitamos ser humildes el Señor nos exaltará en su tiempo él nos dará no importa que alguien lo rechace que alguien no le dé el crédito que usted necesita que alguien no le haga caso que alguien lo ignore sabe quién no lo va a ignorar nunca Jesucristo Jesucristo le va a dar a usted el lugar que usted merece el Señor viene trajo alegría al mundo las buenas nuevas los pastores fueron capaces de encontrar a Jesús porque él era el único bebé en un pesebre que humildad más grande siendo quien era y a lo que venía Jesucristo ese bebé niño Jesús era nuestro salvador es nuestro salvador es nuestra protección es nuestro consuelo él es todo para nosotros y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían pero María guardaba todas esas cosas meditándolas en el corazón y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho reacciones a las buenas nuevas sobre el nacimiento de Jesús uno los que oyeron esto estaban maravillados ¿por qué? porque él es maravilloso Jesucristo es maravilloso nos exalta en su tiempo usted no se preocupe si alguien lo ignora o no le da el crédito que usted merece él Jesucristo anota todo y él sabe cuándo por eso nosotros necesitamos trabajar para quién para el único Jesucristo para él está en su trono María era ponderada admirada por lo que acababa de suceder los pastores glorificaron y alabaron a Dios la presentación de Jesucristo de Jesús en el templo cumplidos los ocho días para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido en Lucas capítulo 1 versículo 66 dice y todos los que lo oían las buenas nuevas las guardaban en su corazón diciendo quien pues será este niño y la mano del Señor estaba con él en Mateo capítulo 1 18 versículos 18 al 25 nacimiento de Jesús el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre con José antes que se juntase se halló que había concebido de quien del Espíritu Santo como había sido la promesa y María fue escogida para concebir a través del Espíritu Santo que maravilla es nuestro Padre Santo José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente se puede usted imaginar que que hubiera pasado si él no hubiera recibido la revelación en sueño de nuestro Padre Santo y pensando en esto y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José llamándole la atención José hijo de David no temas recibir a María tu mujer por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es es maravilloso el Espíritu Santo y dará luz a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él él salvará a su pueblo de sus pecados y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros él siempre está con nosotros y estará siempre con nosotros porque él es nuestro alivio nuestra protección nuestro salvador él nos ama no importa la circunstancia en que usted esté él lo ama a usted y a mí y a todos en Lucas capítulo 1 versículo 35 respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el Santo Ser que nacerá será que llamado hijo de Dios y por consecuencia nosotros todos los que somos salvados somos hijos de Dios él nos ha calificado como eso somos hijos de Dios en Juan 3 16 un versículo precioso precioso dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga que vida eterna es la promesa más bella que nos ha dado el Padre vida eterna morimos en la carne fallecemos en la carne pero el Espíritu se va con él se va para tener vida eterna el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios hoy hoy 18 de diciembre hace dos años este es un testimonio hace dos años yo perdí una hermana la más querida pero el Señor me dio tiempo de hablar con ella de Jesucristo y lo recibió y sabe que ella está gozando de esa plenitud de la vida eterna esa es la promesa de Jesucristo del Padre eterno tendremos vida eterna con él el propósito de Dios al enviar su hijo no fue para condenar sino para salvarnos y dar vida eterna con él sin embargo nosotros nos ponemos bajo condenación cuando rechazamos creer en Jesucristo nosotros cortamos nuestra vida de la provisión para la vida el no creer por eso sufrimos por eso pecamos por eso estamos mal cuando Jesucristo nos confronta podemos escoger nos da el escoger el libre albedrío la libertad de escoger nuestra oportunidad determina nuestro destino queridos hermanos para concluir hoy es el día que tú puedes tomar la oportunidad para cambiar tu vida para cambiar tu vida hoy a través de la salvación que Jesucristo tiene para ti estoy hablando a tu corazón en tu corazón es recibir la paz y la salvación desde este día y recibir la promesa de la vida eterna con Dios de la vida eterna con Jesucristo paz en tu corazón gracias paz en la tierra paz en tu corazón ¿por qué? porque Jesucristo es el príncipe de paz Él es el príncipe de paz Jesucristo que ha nacido hoy ha nacido hoy ese bebé ha nacido hoy y su nombre es Jesucristo y vino a salvarnos Jesús vino al mundo no para condenarnos sino para salvarnos del pecado Jesús es la razón de esta estación de estas fiestas de esta época tienes la oportunidad de salvarte lo único que te digo para concluir es felicidades de fin de año recibe a Jesucristo en tu corazón y la promesa de la vida eterna con Él para cambiar tu vida en el nombre de Cristo Jesús Amén lejos y la promesa y la promesa de la vida y la promesa